Vean quién es este, Julio César, el gran emperador romano Julio César sin la espada, y se habrá roto la espada, hasta sus partecillas salen, Julio César, uno de los emperadores Romanos Martínez, mira, mira esto, qué relieves, qué es esto, esto es como una tumba, todo labrado en mar, espera, Saúl, mira, mira, qué pasada, qué pasada, qué pasada, ¿Para qué no es la niña, por qué no es la niña, por qué no es la niña, Pero... que... justo ahí está, está muerto. Entonces no tiene que proteger. Como no tiene que proteger, los que no tienen que proteger, la gente no tiene que proteger. ¡Para ojo!